El Episcopado Dominicano anunció que reabrirán las puertas de los templos a partir del día 3 de junio, pero con ciertas medidas. Con relación a esto, Fray Santiago de la Iglesia San Antonio de Pauda, de esta ciudad de Santiago, expuso que tomarán las medidas sanitarias necesarias y así evitar la propagación del COVID-19. Pues invitamos a todos los fieles a hacer presencia de manera no masiva, sino de manera un poco limitada a la Eucaristía. Nuestra parroquia San Antonio la tendrá a la misa a las 10 de la mañana y así invitamos a mantener las medidas protocolar, es decir, andan con sus mocarillas, como también allá vamos a tener en la puerta personas que van a estar ahí pendientes para la manito limpia o al mismo tiempo cloros en los pies. Pero sí, es hora que ya la parroquia tome el lugar que le corresponde y como no estamos sometiendo a la medida protocolar, pues el día 3 de manera limitada estaremos iniciando con esa Eucaristía. En otra información, la Policía Nacional informó que apresó a Ramón Alexis Corona por haber intentado incendiar con un tanque de GLP y quemar la casa de su vecina Freddy en los llanos de Barrio Lindo, en esta ciudad de Santiago. ¿Con qué fue que usted vio ahí? No, a Trompa, yo creo que fue un millón. ¿Y por qué tú estás preso si fue a ti que te dieron? No sé, porque yo saqué un tanque de GLP y me sorprendí por eso. Ah, ok. ¿El nombre suyo, don, cuál es? Ramón Alexis Corona. ¿Pero tú no amenazaste a nadie, no? No, si yo te quise algo, pues sí, porque estaba borrado, yo simplemente, ella dijo que yo era un financiero, porque no amenazaste a nadie. ¿Estás arrepentido de lo que hiciste? Claro. Es gordo, es un vecino mío, y he tenido muchos problemas allá con todos los vecinos, su mamá, su hijo, su esposa, lo dejaron, lo han dejado botado allá, solo, porque él toma todos los días y se ha puesto con toda la persona, ya no tiene cansado. La Policía Nacional informó que será sometido en los próximos días a la justicia. Para ustedes y nosotros, José Fabián Junior. ¿Qué tal mi gente? Yo soy su príncipe Fran Reyes. Buen provecho, quiero invitarles para que sigan en sintonía con ustedes y nosotros. Se lo digo yo, tu príncipe, otra vez.